Hola Youtube, una vez más vamos a armar una polera piqué o pechera como lo ven acá tenemos una polera de escolares, el cuello lleva un tejido y lleva dos botones ya vamos a armar parte de pechera ya como se arma, ese más o menos mide unos 3 centímetros ya el corte tenemos acá, ya tenemos planchado, confusionado, como lo ven acá y remallamos ya y algunos quieren saber la medida, cualquier medida, pueden cortar la pechera mide 18 por 8, para que se doble, y si quieren más ancho o más largo pueden cortar 10 18 por 10 o 18 por 9, depende de talla, esta es talla pequeña, por eso está un poco delgado ya, ahora si, vamos a armar esta pechera, primero armamos pechera y después vamos a subir cuello tiene un vivo acá ya, vamos a empezar entonces ya, a ver, aquí tenemos el corte, ya tenemos cortada parte delantero ya, acá tenemos el este, fusionado que está planchado ya, vamos a empezar primero lo ponen ahí yo tengo un moldecito acá, saqué un molde para que salga exacto, aquellos que no saben a veces esta parte tiene que estar, coincidir derecho tiene que ser prolijo, tiene que ser buena, buena acabada por ese motivo yo saco un cartón de molde ya, vamos a empezar entonces ya, lo rectean así y se acomodan más o menos así, sanito, ¿no? parte de arriba, este no tiene que ser desigual, ya, tiene que igualar así, ahí estos hacen así nomás y va a ser chueco, parte de arriba por eso tiene que igualarse parte de ahí lo jalan un poquito y lo suben, es otro esta, otra pata, ¿no? lo ponen ahí y si es que saben, algunos ya pueden alzar sin molde pueden calcular, ¿no? los que no saben, ya pueden utilizar un cartoncito, pueden sacar un molde acá lo igualan parte de arriba y parte de abajo ahí lo coincide, ¿no? ese tamaño, ¿no? ya levantamos la pata sin atracar ahí, despacio lo atracan, ¿ya? sale acá un un tablijo, ¿no? ya, lo rectean como salió ¿ves cómo sale, no? encima es la cara, ¿no? ya, ahora tenemos que piquetear, ¿no? encima lo cortan, parte de abajo no tienen que cortar hilo, ¿ya? sin cortar hilo, ¿ya? piquetean ahí de otra manera igual también acá ya, ahora depende, ¿yo, no? algunos hacen diferente yo hago así volteo esto voltea, ¿no? lo saco parte de abajo de la misma manera si la volteo, ¿no? ya lo igualo acá lo enganchan así, ¿ya? la otra lo da igual de la misma manera hago un cálculo más o menos tienen que tapar la costura lo afirman y lo voltean ya ya si fijan si es adentro la misma la misma medida tiene que ser, ¿no? la exacta, ¿no? la distancia le vamos a dar ese tamaño y lo un puntito pasan a por acá el segundo punto ya ya ahí se el polera quizás el polera piqué muchos he visto atracan y dispuntan antes, ¿no? lo pasan el punto pero eso no se hace así eso dispunta y se pasa último, ¿no? tiene que ser abierto para que suba el cuello para que entre el cuello muchos videos he visto porque la pata dispunta de toda la vuelta hacen, ¿no? dar vuelta el cuello es donde va a entrar por eso tiene que quedar suelto ¿ya? así suelto pero tiene que marcar un piquete por acá el cuello tiene que por acá va a montar el cuello, ¿no? por acá más o menos en el medio de esta pata tiene que ser en medio ¿ya? tienen que marcar en el medio un piquete a ver, vamos a marcar acá junten los dos yo junto los dos así, igualo ¿ya? y lo marco acá con un piquete y al último lo igualan un poquito ya, tienen que igualar prolijo, ¿no? ya, el cuello va a ir acá más adelante vamos a ver como, para qué sirve este piquete, ¿no? a veces quizás no entienden ustedes, ¿no? aquellos que no saben, ¿no? tiene dos piquetes acá el piquete en mitad, ¿no? ya, ahora ya lo tenemos piqueteado ya tenemos armado la pichera ahora nos falta el cuello ya, para que no sea más largo el video ya lo tenemos unido eh espalda con delantero, ¿no? ya, como lo ven acá este ya lo tenemos armado pechera, ¿no? como lo ven y ya lo pasé con over o conocen como lo conocen ustedes remalle, ¿no? ya lo pasé con espalda eso se une con espalda o delantero ya lo saben ustedes ya, ¿no? ya, ahora tenemos que pasar a un punto para que tengan un buen acabado lo pasan acá con una pata de dispunte, ¿no? este espalda siempre tiene que utilizar pata dispunte no hace pata normal porque no va a salir bien prolijo, ¿ya? ya ahora acá igualan la costura y lo marcan acá para que más adelante vamos a ver para que sirve ese piquete para que salga un cuello exacto, ¿no? ya, acá tenemos el cuello tejido como lo ven la misma forma tienen que marcar del medio, ¿no? ya lo tenemos marcado acá ¿no? el cuello y también ya tenemos marcado parte de espalda, ¿no? un piquete acá un piquete tiene que coincidir ahí empezamos, ¿ya? ya, primero lo ponen ya acá tenemos el sesgo o la cinta de vivo de cuello, ¿no? algunos lo conocen limpia cuello o vivo, ¿no? tenemos cortado acá algunos colocan con un caracol, ¿no? no se puede pero nosotros estamos haciendo con recta, ¿ya? ya empezamos entonces a ver cuello con el lado este lado ya para que este piquete como lo ven acá justo este piquete vamos a enganchar el cuello, ¿ya? como lo ven y lo doblamos el otro piquete ahí los dos piquetes juntamos ahí está el cuello, ¿no? mitad sacamos ya ahora aquí viene vamos a poner el vivo, ¿no? limpia cuello, ¿no? una cinta o lo conocen como tiracinta no sé, ¿no? sesgo ya como la conocen ustedes ya este piquete como es piqueteado con este piquete tiene que coincidir, ¿ya? como lo ven acá coincidir y un poquito el cuello tiene que jalar el tejido todos los piques un poquito va un poco jalado, ¿no? algunos suben con over, ¿no? over 5 de frente con over, ¿no? ya no rectean es igual, ¿no? como ver también pueden subir esta parte y con dispunte pueden dispunte con recta, ¿no? lo jala un poquito ya, acá igual este piquete como lo tenemos acá ahí tiene que llegar el cuello, ¿ya? al piquete el otro piquete ahí tiene que montar dos piquetes tiene que juntarse justo tiene que estar el cuello ahí lo rematan el vivo y acortan allá lo cortan y yo paso a veces este este chiquito ya vamos a pasar un punto acá algunos quieren doble punto, ¿no? vamos a pasar doble punto acá mira como lo ven acá hemos subido y pasamos otro punto si no quieren otro punto pueden pasar de frente pueden doblar, ¿no? yo voy a pasar un punto más acá lo pasamos un punto ahora lo voltean las esquinas acá lo estoy haciendo rápido pero para que no salga muy largo este video, ¿no? no estoy haciendo lento ya lo meten acá mira lo doblan acá cuando está volteado esta cinta lo doblan abajo, ¿ya? más o menos esta costura cuando van a unir tienen que unir más o menos no tan un centímetro no menos de un centímetro más o menos, ¿no? la unida tiene que ser prolijo, ¿ya? la unida para que entre el doblanillo para que doble un prolijo prolijo tiene que ser, ¿ya? hace prolijo para que salga prolijo entonces vamos a ver, ¿ya? cómo sale ya, acá hay un costura de otro lado agarra con mano y ya calculan ya tiene que empezar de ahí de la costura, ¿ya? como lo ven acá adelante tiene un costura acá de acá tiene que empezar lo tiene que ser por acá un poquito adelante no puede pasar pero es lo mismo, ¿ya? ya ahí lo combadan de envuelven ahí y jalan el este la tela un poquito ya acá tenemos un piquete el piquete lo marcan con un lápiz acá para que vaya la talla en el medio, ¿no? ya tenemos preparado un tiquete ¿ya ves? lo acomodan con mano así agarran nomás, ¿ya? así se agarran tienen que afirmar bien los tiran los dedos, ¿no? para que salga un bueno, acabado si no, no va a poder no va a poder salir, ¿no? entonces un poco tela delgada ¿ya? la misma manera tiene que llegar acá en la costura vamos a ver vamos a calcular ah, por acá está ¿no? ya ahora 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 sí se pasa se puede pasar el punto de acá parte delantero, ¿no? ya pasamos el dispunto de punto de pichero lo rematan bien ya mira último si es posible toda la ventita esto de abajo un poquito se lo empujan y así se hacen los poleras de pique ¿ya? muchos videos he visto que no hacen como debe ser, ¿no? este punto antes pasan pero ¿dónde vendrá el cuello? tiene que ser así último se pasa ese punto aquellos amigos que están ahí, ¿no? ya como lo ven acá cuello, ¿no? ya está todo ¿no? ahora nos falta solo subir la manga, ¿no? ya amigo esto amigo muchas gracias suscríbanse a mi canal Conficción Quispe y muchas gracias